Y el Oscar va a Jennifer Lawrence. ¡Es joven, talentosa, arrolladoramente hermosa! Ha protagonizado grandes éxitos de taquilla y ha ganado los premios más importantes de los que una actriz de Hollywood puede aspirar y es idolatrada por todos. ¿Qué más le puede pedir a la vida Jennifer Lawrence? Bueno, no tenemos la respuesta a esta pregunta, pero podemos conocer a Jennifer un poco mejor. Como dato anecdótico, te contamos que el primer papel de la hora súper exitosa Jennifer fue en la serie de televisión Monk, donde interpretó a la mascota de un equipo de básquetbol. ¿Quién hubiera podido predecir hasta dónde llegaría esta chica en ese momento? Así, luego de diversos papeles en películas, series y telefilms, conseguiría reconocimiento mundial gracias a su papel protagónico en el aplaudido drama independiente Lazos de Sangre, que le significó, entre otros reconocimientos, su primera nominación al Oscar. Ya subida en el tren de la fama, se convertiría en la versión más joven de la mutante Mystic en la precuela de X-Men, personaje al que volvió en la posterior entrega. No obstante, su trabajo como Katniss Everdeen en la exitosa saga de Los Juegos del Hambre ha sido el que la ha convertido en una estrella ante los ojos del gran público y en la heroína de acción más taquillera de la historia. Y a finales del 2012, se estrenaría Juegos del Destino, galardonada comedia romántica en la que interpreta a una encantadora y neurótica viuda que le valdría ganar su primer premio Oscar con solo 22 años. De allí en adelante, consagrada a nivel crítico y comercial, la agenda de Jennifer ha estado realmente recargada con varias películas por estrenarse. Amante de la comida chatarra, espontánea más no poder y con un gran sentido del humor, Jennifer ha logrado que su innegable belleza no pase desapercibida para las más importantes revistas del mundo ni para las marcas relacionadas con la moda que han puesto los lentes y los flashes sobre ella una y otra vez. Más recientemente, con un globo de oro, una nueva nominación al Oscar por Escándalo Americano y, por supuesto, el gran cierre de Los Juegos del Hambre, Jennifer ha seguido haciendo lo que parece ser su pasatiempo preferido, caerse una y otra vez. No obstante, a pesar de estos traspies, no exageramos al decir que Jennifer Lawrence tiene el mundo a sus pies. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!